Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Juicio Ejecutivo Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 9 dicen de esta manera Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados Luego dice la palabra Señor Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio Hasta acá hemos dicho que la Biblia enseña sobre el juicio, que va a haber un juicio de investigación Una etapa antes para poder determinar quién debe resucitar para salvación y quién para condenación Luego hemos visto también que durante esos mil años los justos redimidos verificarán los libros precisamente sobre los ángeles y también sobre los muertos Ahora terminan los mil años y desciende la nueva Jerusalén Y entonces viene la resurrección de los impíos para recibir su castigo juntamente con Satanás y sus ángeles En la Biblia encontramos varios juicios donde Dios sí se manifestó Lo que conocemos como juicios punitivos limitados ¿Por qué limitados? Porque fueron para ciertas personas, para cierto grupo de personas Por ejemplo, la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo Ese fue un juicio punitivo La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén Otro juicio, el gran diluvio La destrucción de Sodoma y Gomorra, como leímos La muerte de los primogénitos en Egipto La muerte de Ananías y Zafira Pero fueron limitados Ahora viene lo que conocemos como el juicio ejecutivo, ejecutorio, o sea, final ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? ¿Qué lecciones podemos aprender del tema del juicio de Dios y ese juicio que va a ser definitivo? Dos lecciones La primera El amor sin justicia se convierte en caos y anarquía Y la justicia sin amor se convierte en opresión y subyugación Por eso, la justicia divina es la correcta aplicación del amor y la justicia De justicia y misericordia Atributos que derivan de su amor incondicional Y número dos El juicio ejecutivo es la intervención punitiva final e irreversible de Dios en la historia de la humanidad Y mucha atención con esto Que tú y yo seamos parte de los redimidos para vida eterna Y no parte de los sentenciados para muerte eterna Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda, hoy es el día de tu salvación 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 Recuerda, hoy es el día de tu salvación